Mira, por lo general, cuando se trata de cada canción en particular, escucho el look más significativo de la canción. Por ejemplo, si la parte más significativa de la canción es la parte C, la pongo el look y me pongo a escribir toda la letra de la canción en ese entonces. ¿Qué ocupo de inspiración para las letras? En realidad es súper loco, como que ocupo, no sé, es como cosas que escucho en el supermercado, cosas que escucho de mis amigas, que les cambio las cosas. ¿Cotidiano? Obvio que mis amigas no saben, pero siempre les robo todas las temáticas. Se van a enterar por acá. Se van a enterar por acá. Siempre les robo las historias porque las historias de mis amigas son muy divertidas. Bienvenidos al podcast Da Lo Mismo. Conversación, cómics, música, películas, juegos y todo lo demás da lo mismo. Con Esteban, Nicolás y Jorge que dan lo mismo. Buenas cabros, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo, el segundo ya de la segunda temporada de, ¿cómo se llama este podcast? ¿Ustedes saben? ¿Saben? Da Lo Mismo, Da Lo Mismo. Da Lo Mismo. Hoy vamos a estar con Francisca Bascuñán Vial, más conocida en el mundo artístico como La Entrópica. ¿Sí? Yo soy un fan de ella. Ella es compositora, ella es muy amorosa, muy simpática, productora, tecladista, que se inició su carrera musical, creo que fue en el grupo Les Frutos, ¿no? Y ella tocaba el teclado. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estoy bien? O sea, no sé, siempre sale eso en mis biografías, ¿cachai? Una hueá muy rara. Y eso fue como, tocar el Les Frutos fue como una cuestión que... Una pega. O sea, no sé si fue una pega, porque el Rico somos amigos y todo, y todo bien. Pero toqué súper poquito con ellos. Ya antes estaba tocando, ya antes toqué, antes de Les Frutos toqué como con la Sofía Porto y también toqué como con la Javiera Mena. Entonces, en realidad, ahí hacía como harta pega como de producción y de tecladista, pero la cosa entró pica era una cosa que estaba súper empañada y bueno. Ah, o sea, podríamos decir que todo esto que de repente uno lee no siempre es verdad. No, no, siempre es verdad. Oye, yo soy súper mala, vas a saludar. Hola, ¿cómo están? Claro que te estaba presentando, pero bueno, se fue esta cuestión a la mierda, pero bueno. ¿Cómo estáis, Fran? La sensación. Bueno, pero para terminar... No, no, todo bien. Ella, ella... Es que sentí que me estáis, claro, sentí que me estáis como preguntando, ¿está bien? Y yo como que ahí ya... No, tranqui, tranqui. Bueno, tú eres cantante, tecladista, compositora, la asistoa, y en el estilo de música que se encasilla más o menos como en electropop, ¿o no? Sí. Es bien variado, igual vais pasando como por varios, como por varios estilos y cosas así. Sí, sí, igual como que siempre me gusta mezclarlo con varias cosas, que sucedan varias cosas y que también la música que hago no sea como algo como, es esto, ¿cachai? Claro. Que es súper malo para estos tiempos, porque ahora como que mi música no sabe si ponerla en todas las listas o no ponerla en ninguna, ¿cachai? Pasa eso también. Ah, muchas gracias. Oye, ¿cómo empezaste con el tema de la música? Yo he visto varias entrevistas que ya lo había explicado un poquitito, pero ¿qué fue lo que te dijo? ¿Sabes qué? La música es lo que me gustaría hacer, en el fondo, lo que estáis haciendo en tu vida, ¿cachai? Es tu pega. Sí, o sea, mira, igual fue súper extraño, porque yo desde chica aprendí, o sea, tuve como en mis manos como un portaestudio, Tascam en cassette, y empecé a hacer música a partir del diseño sonoro, como a partir de modificar cosas que grababa en la casa, modificar cosas que, sonidos que hacía con la misma voz, que no necesariamente eran letras, y se ampliaba esas cosas. ¿Qué edad tenía ahí? Y las modificaba, no sé, yo creo que como 14 años, algo así. Son que bacán. ¿Y por qué tenés un Tascam en tu casa o alguien? Porque un amigo de mi mamá, por ejemplo, que era pintor, tenía una batería electrónica, un portaestudio y un teclado, un Yamaha. Ya. Un Yamaha súper antiguo. Y lo dejó en mi casa porque le dijo a mi mamá, bueno, si sigo teniendo esta cuestión acá no voy a trabajar nada y no voy a pintar ni un cuadro. Entonces, y mi mamá cachaba que a mí me gustaba harto la música, ¿eh? Y dije, ah, pero déjáselo a la Fran y no sé qué. Y empecé, bueno, y primero, antes de eso, tuve un My First Sonic. ¿Te acordás de esos sonis que eran esas radios que tenías la opción para grabar y tenías un micrófono? Y a mi mamá cachaba que a mí me gustaba algo de eso porque me compraba los cassettes con karaoke y los grababa. Les cambiaba las letras a las canciones, ¿cachai? Y hacía esas cuestiones, era muy chistoso. Tenía como mucha curiosidad igual con la música. Claro, pero principalmente como con grabarla y como con modificar lo que yo grababa, ¿cachai? Entonces, yo creo que primero, antes de productora o antes de, qué sé yo, compositora, era diseñadora de sonido. Como que llegaba a grabar a los pajaritos y les bajaba el pitch, ¿cachai? O los ecualizaba. Y de repente de eso hacía una caja, por ejemplo. Y después pescaba y como que tenía doble cassetera. Entonces podía ir, usaba un cassette para grabar sonidos y modificarlos y el otro cassette para unir todo. ¡Qué maravillosa! Este Tascam tenía cuatro pistas, ¿cachai? Claro, este tenía cuatro pistas de entrada y dos pistas de salida. Entonces, esa hueá era muy bacán. Como que te, entonces ahí hice muchas como cosas. Ahora, todo súper autodidacta y sin YouTube y sin nada, ¿cachai? Como muy... Eso te iba a preguntar, algo de la educación formal que uno recibe de chico, ¿te sirvió cómo va a meterte en la música? O principalmente fue este camino como autodidacta, la verdad, ¿no? Mira, yo tuve un profesor de... una profesora de música que me enseñó harto y que ella había tenido como mucha experiencia grabando en estudio porque era una corista así, como muy buena. Como de Mirame Hernández, una hueá así. Era como de una baladista así, ¿cachai? Entonces en ese tiempo como no tenía mucha pega. Entonces ella como que... Igual como que me daba tips como la ganancia no puede tocar el rojo, como ciertas cosas que ella había observado una vez en el estudio, ¿cachai? Y que yo repliqué, la verdad, ¿cachai? Pero sin saber realmente qué es lo que estaba haciendo, igual. Como muy leyendo y me leía los manuales de los equipos. Eso también lo hacía. O sea, bien como nerd, ñoña. Metida de verdad en el tema. Sí, muy nerd, en verdad. Yo creo que cuando a uno le gusta algo harto, empezáis como a experimentar, empezáis a leer todo y tratáis de buscar toda la información posible y de repente salen cuestiones súper creativas. Yo creo que quizás algo por ahí te pasó a ti. ¿Cómo te apoyó tu familia en todo este proceso? O sea, igual mi familia siempre ha sido súper bacana en ese aspecto. Siempre me han apoyado en todo lo que quería hacer, pero desde un lugar que no entiendes nada de lo que yo estoy haciendo porque en mi casa como que no hay músicos, no hay sonidistas. Como que mi vieja... Claro, donde tú igual fue iniciativa de mi vieja que me vio como con el Maifersoni grabando weas en el jardín, como las tontas, ¿cachai? Y de repente dijo, oh, a lo mejor le debe gustar la música a esta weona. Ya cuando vino su amigo, ¿cachai? Y le dijo, déjate las cosas acá y probemos a ver qué es lo que hace. Qué bacán. Y nada, y fue entretenido, ¿cachai? Y fue bacán. Y aparte que él también dejó una batería electrónica y un teclado que después obviamente se los devolví. Y con esas dos cosas hice como mis primeras fases. Sí, porque yo también vi que en una entrevista que estuve averiguando por ahí, que tú empezaste con el tema de la música, pero uno de los grandes referentes fue Pink Floyd On the Dark Side of the Moon. Y eso también tiene que ver un poquito con estos sonidos medio extraños, ¿cachai? Como toda esa volada. On the Run. Claro, y que es como la entrópica. Sí, pues On the Run era como yo decía, ¿de dónde sale este sonido, cachai? Yo creo que escuchar eso justo me llevó a decir, quiero hacer sonidos que no existan en la realidad, ¿cachai? Quiero hacer una caja que no suene a caja y quiero hacer un bombo que no suene a bombo. Quiero hacer una cuestión que de repente vaya más allá de lo que se conoce formalmente como una canción. Claro. ¿Sabes lo que me pasa? Yo te conocí a ti y tengo una experiencia súper bacán porque primero me respondiste un correo y hace mucho tiempo atrás, cuando recién te conocí, y fuiste muy simpática, muy amorosa, y siempre lo he dicho así. Se nota que hay mucho cariño y mucho amor de tu familia, ¿cachai? Y eso también se da cuenta uno cuando escucha tu historia, que también tú partiste y que tu familia dijo oye, ¿sabes que yo no tengo idea? Pero a ella le gusta eso. Y de repente eso en la infancia es súper importante, ¿cachai? Y después esas personas crecen. Sí, o sea, es cuático, por ejemplo, como desde el lugar, yo creo que de la familia, como hacer cosas que, o sea, como apoyar a alguien en algo que no entendís, ¿cachai? Por ejemplo, no sé si yo tuviese un hijo y se le ocurriría ser aviador, no sabría cómo aconsejarlo, ¿cachai? Porque no tengo idea de aviones, ¿cachai? Pero sí le trataría de dar como todo lo que yo tengo como para que eso suceda. Y creo que mi mamá hizo mucho eso. Y mi papá también hizo eso como con la música, porque mi papá me metió... O sea, me hubiese gustado más que me hubiese hecho escuchar música más latina también, pero mi papá también escuchaba muy buena música igual. Ya, más extranjera, más anglo. Sí, mi papá era muy snob en esa hora. Ya. Sí, pero qué bacán lo que acabáis de decir, porque uno siempre piensa, o sea, la mayoría de las personas que yo conozco que hacen música, generalmente tuvieron algún familiar que hacía música, alguien que los podía guiar, que era muy cercano en tu caso. Te apoyaron nomás, como sin que tu familia supiera de música, pero te apoyaron para que tú fueras siguiendo este camino autodidacta. Me parece súper relevante lo que acabáis de decir. Y también lo que dice Esteban, o sea, que el apoyo es... De repente, incluso sin tener conocimiento, el apoyo finalmente es lo más importante. Es que el amor, claro. Sí, yo creo que eso es, ¿cachai? Yo creo que es como eso, como el apoyo, como, no sé, por ejemplo, el primer computador que tuve para grabar, fue como, me acuerdo, que, no sé, me lo regaló mi vieja en algún momento, y mi vieja sin cachar nada de computador ni nada, como que se averiguó para armarlo, ¿cachai? Ay, a la dura. Como que el sonido tenía que tener, y te juro que casi lloré cuando me lo regaló. No, de hecho, tiene una Delta, cállate la tarjeta que tenía, Delta 44, o sea, que eran PCI, ¿te acuerdas? Esas tarjetas de sonido que eran como, que son las nuevas M-Audio, ¿cachai? Pero las Delta eran unos cuadrados de metal, ¿cachai? Que eran PCI, y sonaban increíbles, guau. Sonaban muy, 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 muy bien. Claro, imagínate a alguien que no casta nada el tema y tratando, es como, guau, qué bonita la historia, de verdad. Es como, súper bacán. Sí, he tenido suerte con la dama que tuve. Oye, me llama mucho la atención, ¿sabes qué? Tengo como ciertas imágenes, cuando escucho la Entrópica, se me pasa por la cabeza, quizá en una de esas no, en la mía nomás, David Bowie tiene algo que ver contigo, ¿no? Lo digo por la relación con el espacio, ¿cachai? O sea, lo amo, güey. O sea, lo amo para la cagada, ¿cachai? Cuento que es como un guau. Puta. No sé, y aparte que me encanta eso, que haya hecho, ya, hoy día quiero hacer un disco Soul, y reunió a un equipo Soul para hacer un disco. El último disco, el Blackstar, fue como, bueno, quiero reunir a la mejor banda de jazz que reinterprete mis composiciones, ¿cachai? Qué sé yo, es como, me encanta que un disco no se parezca. Claro, me encanta que tenga ese concepto que un disco no tiene que ser igual al otro, ¿cachai? Sí, bueno. Y eso igual. Como que en un momento fue una mujer y en un momento no, ¿cachai? Y no me importa, ¿cachai? Sí, porque yo cuando veo tus videos, encuentro que también el apartado como estético se nota que está bien cuidado, ¿cachai? Me trae la memoria, el futuro, ciencia ficción, el espacio. Se nota que hay como un interés de meterle mucha tecnología con estos renders 3D también que vi en algunos videos, o la niña nuclear, ¿cachai? Son como, uno ya va cachando una bola la verdad que muchas veces acá en Chile yo nunca lo había visto por lo menos. Yo no soy tan conocedor en tema de la música, pero no lo había visto y veo ciencia ficción y, bueno, digo, este video perfectamente podría ser de repente una serie, ¿cachai? Montañas, paisajes montañosos, ¿entendí? Sí, 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 de todas maneras. De hecho, como que, bueno, como un buen nerd. Tengo puros amigos nerds. Y, ponte tú, mi amigo, mi otro amigo, son como que trabajan en 3D, hacen videojuegos. Ah, perfecto. ¿Cómo se llaman ellos? Hagámosle propaganda. Se llama Playme Studio. De hecho, ahora, hace poco, fueron nominados con un videojuego, así, a unos festivales, un videojuego que es de, ¿cómo se llama esto? Como de espionaje. Ya. Y es como que tú tenés que buscar pruebas como para encubrir a una persona, o sea, como para acusar a una persona y encubrir a tu cliente. Y es como, bueno, es muy entretenido el juego, pero es muy como de, no tiene pistola, ¿cachai? Sí, bueno, no tiene pistola, es como de la onda más, como más estratega, ¿cachai? Y como, claro, y como que tiene una onda muy bacán. Y ellos han hecho como el Cristóbal Atria y el David Fenner, como que ellos hicieron el que será que entero en 3D, el Cristóbal Atria hizo el Yumi, que es con el croma, entero en 3D, ¿cachai? Bacán. Y esa pega la hizo él solo, ¿cachai? O sea, como que el Piero Medone filmó el video, fue el director, pero después hacer todo ese fondo, y hacer toda esa weá, fue él solo con su computador, ¿cachai? Harta pega, harta pega, yo soy diseñador industrial, entonces casto más o menos la parte del mundo 3D, del render y todo ese tipo de cosas. No, claro, y hay harta pega ahí, y como que ellos son tremendamente talentosos, entonces por eso te digo, yo creo que como buena nerd, tengo mi red de nerds, que ahí no, de repente nos intercambiamos conocimientos, nos intercambiamos cosas, qué sé yo, y nos ayudamos mutuamente también. Tú le hiciste la música al juego, ¿no? O sea, yo quiero hacerle la música al juego, les he dicho, como... Ah, ya, ¿no estaba terminado? No, no está terminado. Hoy sería buenísimo. Sería muy bacán, a mí me encantaría, en verdad, como que me encanta musicalizar cosas. De hecho, lo que he musicalizado harto ha sido como instalaciones de arte, Ah, buena, buenísima. Y eso es bacán, igual, porque hay una libertad como absoluta, como hacer millones de cuestiones. Claro, porque tu estilo de música igual, y por lo que tú sabés también, pues tú eres ingeniera en sonido, ingeniera civil en sonido, y también le podés pegar un poco como al música ambiente, que está ahí relacionada como con tu estilo, ¿no? Qué bacán. Sí, todo el rato, sí, es verdad, sí, o sea, es como, eso como que, de hecho, de hecho, como el gran dilema, cuando entré a estudiar, fue como ya, estudio música, o estudio canto, o estudio ingeniería en sonido, y fue como, en realidad como, y ahí me puse a pensar, como, ¿cómo partí yo con este camino, como, mi relación con la música, cuál es? Es como, estoy, estoy cercana a lo que es el diseño sonoro, y por eso decidí que tenía que ser como ingeniería en sonido. Mira, tengo otra pregunta para ti, en vista y considerando el tiempo que, que lo tenemos medio acotado, ¿qué, qué música escuchas a la Entrópica? Porque una cosa son tus referentes, que ya sabemos que partiste con Pink Floyd, también nos podrías hablar un poquito de los referentes que tienes tú también, de dónde te vayas firmando, y, pero, ¿cuál es la música que tú escuchas, que tú consumes? Chuta, en verdad escucho todo, menos como el reggaetón, somos iguales. Chuta, como que el reggaetón, no puedo escuchar el reggaetón, como que esa weá, cuesta un poco, me cuesta, no, me cuesta, me cuesta la misoginia un poco el reggaetón. Pero, entonces, es por las letras. ¿Qué es el tema del reggaetón? O sea, las letras, la, 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 la música, encuentro que hay súper poco reggaetón, que es como, elaborado musicalmente, y yo soy como, y como soy media nerd, a mí me importa eso, ¿cachai? Como que las cuestiones tengan un sentido, pero, pero es como una cosa mía, ¿cachai? O sea, igual yo entiendo que a la gente le encante, como que. Como que de repente responde más como una fórmula. Exacto. Y eso, y eso es justamente lo que yo detesto, ¿cachai? Como que yo detesto que una cosa que hago se parezca a otra. Siempre trato de pensar, o de darle una pensada que sea distinto, ¿cachai? Entonces, yo creo que por eso como que, eso es como lo que no escucho, pero, pero en general escucho de todo, escucho de todo. O sea, mi polo lo hace, death metal, ¿cachai? Y yo antes no escuchaba tanto death metal, o black metal, y ahora como que he estado escuchando harto, y hay bandas que me encantan, así como, como no sé, como él, él es teclaista como una banda que se llama Kintral, como muy antiguo, así como de death metal, de black metal. Bueno, y también es teclaista en Entrópica, entonces, muy chistoso eso. ¿En serio? ¿Trabaja contigo? Sí. Qué bacán. Oye, ¿y el video de la música también? Sí, o sea, es sonidista también, o sea, su pega principal yo creo que es ser sonidista, al igual un poco que yo, igual, que es como hacer producción y música antes de, de ser músico, porque igual, yo creo que lo que hacemos es más, ¿cómo se puede decir? Yo creo que como que mueve, no es como tan al hueso en la web popular, entonces, yo creo que es como, uno elige ese camino un poco, como hacer algo que a lo mejor no sea tan popular, pero tener otras formas. Claro, y tener otras formas como de mantener el bote a flote un poco. Claro. Con las otras cosas, ¿cachai? Pregunta personal, ¿qué es lo que haces tú para despejarte? Para despejar tu mente, descansar, darte un break, de repente dejar un poquito el estrés, porque me imagino que hay estrés también en todo esto. ¿Qué es lo que haces? el silencio. No escuchar nada. El silencio. Yo de repente necesito no escuchar música, porque como estoy todo el rato escuchando música, la estoy analizando y la estoy pensando, y todo, cuando de repente, cuando escucho música, en mi momento como de descanso, no puedo evitar analizarla o pensar en cómo fue hecha. Es como, sobre todo cuando ando como medio obsesiva con canciones que estoy haciendo. Entonces, a veces como que el silencio es lo mejor que puedo, como de repente, no sé, leer, ¿cachai? Leer cómics. La buena nerd. Sí, esa va a tener que preguntar, un dato freak de Francisca. ¿Cuál es el dato freak de Francisca? Lee cómics. ¿Cuál cómic te gusta harto? Si cuéntanos qué has leído últimamente, o algo que te guste mucho. Como el de Moebius, el jardín de Edena, el mundo de Edena, ese me lo he leído caleta, así como yo creo que unas tres veces. Y el que estoy leyendo ahora, que me gusta mucho, es el Mouse, que es de Artes Pliegemann, que es como la historia de los judíos. Un clásico. Qué wey. Sí, ese me lo he leído ya dos veces. Y hay otro que es más infantil, que yo creo que a tu hija le puede gustar, el Bone. ¿Ya? Que es como, eso te lo voy a mandar después. Lo voy a buscar, sí. Ese es bacán. Es bacán como para los niños, pero también es bacán para los adultos. Entonces esa cuestión es muy rara porque tiene como un humor que es universal. ¿Cachai? Como Gravity Falls. Como uno se caga, claro, como Gravity Falls, como que uno se caga la risa y como que los niños también, ¿Cachai? Y bueno, y de cómic japonés, me gusta Caleta en verdad, como, no sé, Alita. Bueno, salió película Alita igual. ¿Qué te pareció? Carniwef. Me gustó Caleta. Ahora, tiene cosas muy distintas al cómic igual, porque el cómic igual es más duro, ¿Cachai? Lo cual le encuentro que igual, claro, como lo iban a ver a ver niños, yo creo que por eso lo suavizaron un poquito, pero el 3D de esa película está increíble, así como... Y yo todavía no la veo. Qué lástima que le haya ido más bien. Ojalá que la continúen. Tremenda película. Sí, es tremenda. Entonces, eso es lo que hago cuando estoy como colapsada, leo cómics. Bueno, igual, pues ahí no estáis escuchando nada. Ahí tu sonido igual aparece en la cabeza. ¿Sabes qué? Me acordaste de algo, una serie que yo veo con mi hija, que se llama Hilda. Está en Netflix. Se las recomiendo, es maravillosa. Oh, no la he visto. ¿Y sabés que la he visto así como la promoción? Y he dicho, oh, qué ganas de verla. ¿Sabés qué? La parte musical, no sé si es la gran cosa, pero bueno, como que el ambiente, se me llegan a parar los pelos de los brazos, porque bueno, bueno, es maravilloso. Véanla, véanla. Hilda, Hilda. Y bueno, no, es emocionante, emocionante. Sí, hoy ahora le toca a Jorge, que es el de hace rato que quería hacer unas preguntitas. Lo vemos ahí, paciente. Dale, Jorge. Sí, yo me, claro, yo quería también partiendo de este, bueno, hace poco yo descubrí el mundo de Edena, también terminando un poco con lo del cómic, que encuentro que es una maravilla, tremendo. Moebius, yo lo conocí con el INCAL. Oh, el INCAL también. Y es maravilloso, maravilloso. Entonces, yéndome ese lado también de la, de un poco lo personal, quería preguntarte cómo se llevan Francisca y la Entrópica. Chuta, es muy chistoso a mí me hacen harto esa pregunta, porque cachan que yo como, como no sé, como vida normal, como que siempre estoy como con, con polerones grandes, con, con, con casi como en ropa de pijama todo el día. Y después me dicen, oye, después te veo como con taco, como con taco, súper arreglada, ¿cachai? Entonces, como que, al principio creo que esos dos personajes se separaban más, porque siento como que, como que me gustaba eso de inventar un personaje, y hacer esa cuestión. Ahora creo que con el tiempo le he tenido más, menos susto como a mi yo interior, como que me da menos vergüenza, entonces se han unido a esas dos personas, ¿cachai? Ya no, ya no siento que tengo que tomar esa careta, o que igual era entretenida, ¿cachai? Era como un disfraz divertido y todo, pero yo creo que necesitaba llegar a esa unión de esos dos personajes. Entonces, yo creo que ahora se están llevando bien, en algún momento no se llevan tan bien, ahora se llevan bien. ¿Y en algún momento Francisca se sienta a escuchar los trabajos de La Antrópica? Me carga a escucharme, me da mucha vergüenza, y me carga que la gente ponga música conmigo al lado, ¿cómo no? Por ejemplo, al Alfredo que toca conmigo, que es guitarrista, y bueno, y que hizo varios temas del format también, cuando le pasé el disco para que lo escuchara en la mezcla, y todo eso, no, pero weón, escúchalo sin mí, como yo me voy. Nadie a ese nivel, es como, se incomoda mucho. Bueno, sí, me da arruinza escucharme. Y, me imagino que, me imagino como que, lo que contabas tú, de analizar a otras bandas, cuando escuchas tus temas, ahí, eso se amplifica. Sí. Mucho, porque escucho todas las cosas que se nos pasaron, porque uno, a ver, uno las mezcla, uno abandona las mezclas, uno nunca las termina. Uno tiene que entender, claro. que llega un momento en el que uno dice, ya, ¿sabes qué? Esta cuestión ya está bien, ¿cachai? Entonces ya está bien, no, no, no puede estar perfecta. Entonces uno llega un momento que abandona eso. Claro, porque si no, va a estar viendo cada pequeño detalle, cada... Hay un dicho, don, it's better than perfect. Claro, o lo perfecto es enemigo de lo, de lo bueno. Mi papá dice eso, yo siempre le digo que, yo siempre le digo que es un mediocre porque dice eso, pero bueno. Saludo a tu papá, ¿cómo se llama? Mi papá, mi papá se llama Pablo. Bueno, es que mi papá igual es especial, ¿cachai? Es distinto a mi mamá. Ya. No, pero es verdad, de repente uno, por tratar de llegar a algo más perfecto, te quedáis pegado, y no avanzas tú. No, pues y no avanzas. Y entonces, como yo, a mí me gusta sacar, claro, a mí me gusta sacar un disco por año y eso. Ah, tenés como... Lo puedo quedarme pegando entera, ¿cachai? O sea, tengo que, tengo que avanzar. Y es como una meta personal. Pero es por una cosa mía, es como una cosa de crecimiento personal, ¿cachai? Sí. Nadie me está exigiendo eso, en realidad. Es como, ya mi meta es como esto, mantener como un ritmo, es como hacer ejercicio, quizá. Exacto, porque si dejáis de hacer música, te oxidáis absolutamente. Bueno, debe ser como... Es como a mí me ha pasado, que no sé, dejo ocupar la batería, y digo, la batería electrónica, y digo, oh, como chuche se crea una nueva pestaña, cao, y empiezo con eso. Claro. Oye, y con relaciones a la creación de tus discos, o como que tú los ves cada uno como un mundo, con un concepto propio, un concepto musical, un concepto de letras, ¿cómo los trabajas? O sea, primero partiendo, partiendo por definir una paleta sonora, ¿cachai? Definiendo cómo va a sonar esto, ¿cachai? Cómo se va... Cuál va a ser la textura que va a tener, ¿cachai? Después como que me voy a las estructuras, ¿cachai? ¿Qué estructuras quiero que tenga, ¿cachai? ¿Qué formas quiero que tenga? Cómo quiero que se mueva en un total. Y ahí, y lo último, y lo último, muchas gracias, y lo último, las letras. Y es lo que más me cuesta. ¿Y al último las letras? Sí. Pero que igual está relacionado con lo que tú querías transmitir igual, ¿no? Exacto. Ah, ya. Pero primero defino todo lo que acompaña a la letra. Como que se me hace más fácil así como componer la letra, que si lo hago de la otra manera. Es como que primero diseñas el mundo, y luego pones ahí a los personajes a interactuar. Exacto. Al séptimo día ahí. No, al séptimo. Al séptimo se descanso. Oye, cuando haces una letra... Cuando haces una letra... qué chiva eso. Cuando haces una letra, ¿también te gusta estar en silencio? O estás, por ejemplo, consumiendo música, o algo así, te dejas inspirar por algún referente. Consumiendo música, dijo música. O prefieres el silencio, prefieres un espacio de concentración así tranquilo, o cómo lo haces más o menos. Mira, por lo general, cuando se trata de cada canción en particular, escucho el look más significativo de la canción. Por ejemplo, si la parte más significativa de la canción es la parte C, la pongo el look, y me pongo a escribir toda la letra de la canción en ese entonces. ¿Qué ocupo de inspiración para las letras? En realidad, es súper loco, como que ocupo, no sé, es como cosas que escucho en un supermercado, cosas que escucho de mis amigas, que les cambio las cosas. ¿Cotidiano? Obvio que mis amigas no saben, pero siempre les robo todas las temáticas. Se van a enterar por acá. Se van a enterar por acá. Siempre les robo las historias, porque las historias de mis amigas son muy divertidas. Y hay unas muy terribles también, y hay unas no tan terribles. Vamos a hacer un podcast de pura historia de dos amigas, ¿ya? Le cambiamos el nombre. Y bueno, y los más chistosos son, son por ejemplo, los, los cosas que escuchan los supermercados en la fila, cuando uno está con las cosas así como esperando, y, y hay gente como hablando de otras cosas. Bueno, yo soy súper zapa, qué terrible. Pero, qué buena fuente de... La bisagra. Ya no es la entrópica, es la bisagra. buena fuente de inspiración. Y te juro que de repente salen muchas cosas así como muy entretenidas, como muy significativas de alguna manera. Ya, entonces esto me da pie para hacer una pequeña preguntita. ¿Quién es la niña nuclear? No sé si... Como que quería ser yo, en realidad. A mí me encantaba ser como... me encantaba el volón de los superhéroes, la onda de la criptonita, y todo eso. Me encanta. Entonces, como que... Yo siempre había querido ser superhéroe. De hecho, como que lo que me da mucha risa de Tropic, cuando me decían como... Oh, como llegaste con un polerón grande, como, como toda esa línea, y ahora estáis como con taco, era como, sí, entré a la casita telefónica, ¿cachai? Claro, te diste la vuelta, y te transformaste. Claro, porque... Y en los videos aparecí súper producida, con ropa, ahí peinado, y cuestiones bacanas. Claro. Y no te has hecho un jingle de transformación. Así como la Sailor Moon, así. Como muy Sailor Moon. Haz un tema de esa hueá. Transformándote. A mí me encantaría, así como a tener un video, en el que tenga como una transformación de Sailor Moon, así como mi sueño, así como para la cagada. Bueno. No, tenés que hacerlo. Sí, porque, en la canción Mi Lugar, hay una voz de una niña, y que dice algo de, princesa, pintar los labios, algo así. ¿Quién es esa niña? Pintar monstruos. Ah, en la hija, la Marcela Peñalosa, de una amiga. Ya. que ella le preguntó como, ¿qué es lo que te gustaría hacer cuando grande? Y ella le dijo, hay tres cosas que me gustaría hacer, ser princesa, pintar monstruos, y me gustaría bailar. Ay. Y yo encontré como que, y yo encontré como que la primera respuesta era como culpa de Disney, como después va a entender que ser princesa es una mierda, pero me gustó la pintar monstruo y que le gustaría bailar todo el tiempo. Claro. Me acordé de algo que dijo mi hija ayer, güey. Le dijo a Juli, mi señora le dice, mamá, me gustaría que todo fuera el deseo. Güey, la honestidad, Amate alguno, amate alguno. Qué buenísimo, claro. Yo tengo un, yo tengo un grupo en Facebook con la Juli, y voy subiendo todas las frases de Calalita, entonces, Calala es mi hija, Candelaria. Y, güey, hay muchas frases, que si querés te las regalo para que hagáis canciones. De hecho, a mí me gusta sampler, a mí me gusta sampler como cosas. Bueno, en el disco nuevo van a ver que hay otras cosas, sampler es muy divertida, sí. ¿Cuándo sale tu disco nuevo? En septiembre. Ah, ya. Mira, para mi cumpleaños. Bueno, aprovechemos de hacer una invitación entonces. yo también. Sí, el 15. Yo soy el 2 de septiembre. Ah, bueno. El mejor signo, en realidad, pues, chaca de virus. Bueno, de hecho, tengo un chaca, tengo un chaca pequeño en el estudio. Buenísimo, mire. Maravilloso. Las 12 casas. Tienes que cantar la intro. Pero esa intro es difícil. ¿Quién la cantaba acá? Pero hay un güey de acá que la cantaba, como el Álvaro Vélez. Que hace como una balada muy muerta, pero el güey cantaba como animación, guayas de animaciones japonesas, le salían perfectas. Como el Capitán. Muy increíble. Claro, como las intros de Dragon Ball, que salían increíbles. Qué bacán. ¿Qué querías hacer tú, Nico? No, una invitación para escuchar, entonces, cuando salga tu disco, y así también lo podemos, podemos poner algún link, cuando se publique el podcast o algo, donde lo podemos escuchar. Sí, pues bacán. Cuando va a estar disponible. Obvio que sí, obvio que sí. Ahí yo le doy todas las directrices de cuándo va a estar el disco y todo. Bueno, Monarca es el primer single, así que de ahí como que empieza como la aventura de Sigma, que es como el disco nuevo. Ya, perfecto. ¿Quieren agregar algo más? Porque nuestra querida invitada está a corte de tiempo y vamos a hacer la segunda parte en otro capítulo, donde vamos a tener otras preguntas que quedaron en el tintero. No sé si quieren agregar algo, chiquillos. No, nada, no seguiré abusando más del tiempo que nos regaló la franda. No, Muy buena la conversa. Muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Como que pocas veces como te preguntan de tu vida como músico y te preguntan de otras cosas, de no sé. Creo que son cosas como más superficiales y esta cuestión igual es bacán como como hablar más de la música y menos de la imagen. Sí, de la persona en realidad. porque ante todo tú eres una persona. Eso es muy bacán. Así que muy agradecida por eso. Bacán. ¿Lo pasaste bien? Muchas gracias. Muy bien. Entonces va a haber una segunda parte. Y una tercera. Una temporada completa. Claro. No, bacán. Ya pues, Fran. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, en la siguiente parte. Nos vemos. Cuídate. Muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Sí. Que estén muy, 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 muy bien. Muy bacán. Igual ustedes, que estén muy bien. Gracias. Éxito con todo. Chau, chau. 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 Lighthome Media Lighthome Media